Desde los orígenes de la humanidad ha llamado la atención el hecho de que las personas mostrasen distintas conductas ante similares circunstancias. Las crónicas relatan historias de grandes y pequeños personajes, de sucesos protagonizados por individuos revolucionarios o conservadores, bondadosos o malvados, tolerantes o tiranos, agresivos o pacíficos. La realidad cotidiana demuestra que cada persona es su mundo e invita a hacerse preguntas de carácter más o menos científico. Así comienza la introducción a la parte primera del libro Manual de Psicología Diferencial, Métodos, Modelos y Aplicaciones, que ha escrito Roberto Colón Marañón, catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. Roberto es el protagonista de este espacio educativo en el que se hablará, entre otros, de los valores de la psicología diferencial en el contexto educación, desempeño ocupacional y salud. ¿Por qué unos alumnos sacan más provecho que otros en el estudio? ¿Inteligencia y actitud? Pero ¿la actitud también se hereda? Los avances en neurociencia cognitiva y genética molecular están dando unas respuestas muy valiosas a los investigadores. ¿Hasta qué punto estamos atados a nuestros genes? ¿Estudiando el genoma de un bebé podemos averiguar su nivel de vulnerabilidad a enfermedades o incluso su nivel educativo en el futuro? María José Contreras Alcalde, profesora del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, nos sumerge en un programa lleno de respuestas y en el que, tras su escucha, surgirán nuevos interrogantes. Buenos días, tenemos hoy de invitados a este programa, además de a mi querido compañero el profesor Pedro Montoro, uno de los mejores divulgadores de esta casa en este medio de comunicación tan maravilloso que es la radio. Hola Pedro. Hola María José, buenos días. El invitado estrella a quien vamos a entrevistar a la limón entre Pedro y yo es el profesor Roberto Colón. Hola Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Roberto es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Psicología de Diferencias Individuales, de Introducción a la Psicología y ya fue profesor mío en los primeros años 90 y le hemos invitado hoy para que nos hable de una revisión muy reciente publicada, bueno ya hace un año, pero vamos, es una revisión de los últimos 20 años de los métodos en psicología diferencial y sobre todo le hemos traído aquí para que nos cuente desde que yo fui estudiante hace 20 años qué diferencia hay en la forma de enseñar esta materia a lo largo de estos 20 años, cómo ha cambiado, qué les enseñaba a sus estudiantes y qué me enseñaba a mí y eso se refleja muy bien en su libro que se llama Manual de Psicología Diferencial, Métodos, Modelos y Aplicaciones que él nos va a explicar por qué es tan importante ese subtítulo y bueno pues esta es un poco la primera pregunta, desde qué paradigma estudia la conducta humana la psicología diferencial pero cómo ha cambiado el estudio en estos 20 años desde que tú fuiste mi profesor hasta ahora. Bueno pues fundamentalmente el cambio que se puede percibir con claridad en esa actualización del manual de psicología diferencial con respecto a lo que yo te enseñaba en su momento es que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en la investigación psicológica reafirma lo que te contaba en aquel momento, todos los avances recientes en neurociencias cognitivas y en genética molecular refuerzan el paradigma fundamental de la psicología diferencial que se basa en darle protagonismo a la persona, al individuo frente a las circunstancias. Roberto, pero entonces, ¿qué aspectos del individuo? ¿Hablamos de sus rasgos psicológicos cognitivos? ¿Hablamos de sus características no cognitivas, físicas y otro tipo? ¿A qué nos referimos con que el individuo es el importante? Otro de los avances más interesantes que se han producido en estas dos últimas décadas va precisamente en la dirección de intentar integrar en la medida de lo posible las características más cognitivas y las características no cognitivas. Hablamos de un factor general de inteligencia para el caso de las capacidades intelectuales, hablamos de un factor general de personalidad para el caso de las dimensiones básicas de toda la vida, de la personalidad tipo extraversión, neuroticismo, responsabilidad, etc. Pero también hablamos de un factor P en minúscula que nos indica una propensión o una vulnerabilidad general a la psicopatología y que está vinculada a ese factor general de personalidad o P en mayúscula y al factor general de inteligencia. La manera de resumir esta idea, cómo se pueden integrar las diferentes variables según su mayor o menor relevancia para entender el comportamiento humano, es una metáfora que yo suelo utilizar con frecuencia, que es la metáfora del cosmo psicológico. Las variables psicológicas se pueden ordenar según su mayor o menor importancia para entender por qué la gente hace lo que hace. Roberto, un tema que queríamos que nos contaras hoy también es que a lo largo de estos 20 años que hemos dicho que es la revisión que tú le has dedicado mucho esfuerzo, es que nosotros hemos cambiado, hemos evolucionado en estos 20 años, pero también han cambiado los métodos con los que medimos esos cambios. Así es. ¿Qué nos puedes contar de esos métodos? Así es. Vamos a ver, llevamos en psicología 100 años desarrollando instrumentos de evaluación o medición psicológica de las principales variables o factores, tipo escala de Wessler para evaluar la inteligencia, el neopierre para evaluar las dimensiones básicas de la personalidad, etc. Pero en los últimos años hay una explosión que todavía no está impactando lo suficiente en la gente en formación, ni siquiera entre mis colegas, de utilizar, por ejemplo, las redes sociales para obtener información de valor psicológico o incluso desarrollar desde cero videojuegos que nos permiten estimar el nivel intelectual de las personas o cuál es su nivel de inestabilidad emocional o cuál es su nivel de ansiedad, de extraversión, etc. Muy bien, Roberto. Yo creo que ya podemos avanzar sobre las explicaciones que la psicología diferencial nos puede dar en diferentes contextos de comportamiento. Y yo creo que podríamos hablar de tres principales contextos. El contexto educativo, el contexto de salud y de hábitos saludables y también el contexto laboral o profesional. Y yo te quiero preguntar, en primer lugar, vamos a empezar por la educación. Vamos a empezar por uno quizás de los temas que más deberían preocuparnos de política y de aplicación social y que quizás no siempre se le da la importancia que debiera más allá de que sí que hablamos mucho de lo importante que es, pero sin quizás dotarlo en el ámbito político de la suficiente relevancia. ¿Qué evidencia actual derivada de la investigación en el campo de la psicología diferencial consideras que contribuye en mayor grado a entender por qué los estudiantes obtienen un aprovechamiento diferente de la educación? A ver, esa pregunta es una pregunta de alto contenido polémico. Si tenemos en cuenta que todavía estamos en discusión sobre lo último que se deriva del último informe PISA. Y hay un dato que me llama muchísimo la atención después de leer ese informe PISA y es el de que uno de cada diez estudiantes que han pasado por los test PISA no son capaces de distinguir en un texto lo que son hechos y lo que son opiniones. Este es un dato demoledor que apunta hacia el final de ese informe PISA en la dirección de que deberíamos pensar seriamente en métodos para personalizar el procedimiento de enseñanza o la educación. Y ese es precisamente un mensaje principal que se deriva también de las últimas evidencias que hemos acumulado en psicología diferencial sobre qué tipo de variables, qué tipo de factores impactan más en que algunos chavales saquen más provecho de la educación y otros menos. Fundamentalmente una evidencia abrumadora derivada de estudios muy serios y muy rigurosos, hechos fundamentalmente en Reino Unido, es que los factores genéticos están impactando de modo muy sustancial en esa diferencia de aprovechamiento escolar, en variables que son muy buenos predictores del desempeño académico. Y quiero subrayar, ya que me dais la oportunidad de comentarlo en este contexto, que lo que ese tipo de estudios revelan es una foto fija que puede cambiar si conseguimos cambiar las condiciones en las que intentamos enseñar a los chavales. De manera que cuando vemos que, por ejemplo, la personalidad predice el aprovechamiento escolar y nos damos cuenta, según esta evidencia, que hay un 90% de influencia genética en esa personalidad que pronostica las diferencias académicas, eso es lo que ocurre tal y como estamos analizando la situación actual. Pero si cambiamos las condiciones, ese porcentaje puede cambiar dramáticamente. Claro, porque una pregunta con la que me imagino que te encontrarás con frecuencia por parte de estudiantes o por parte de gente interesada en la psicología es, ¿qué es más importante, la herencia o el ambiente? Esa pregunta te la encontrarás cantidad de veces, como si hubiera que elegir entre alguna de las dos cosas. Y me encanta que me hagas esa pregunta porque me permite desmontar una leyenda urbana según la cual la estimación de la influencia genética o de las circunstancias es algo fijo. Y no, es todo lo contrario, es algo muy dinámico que puede cambiar según el ciclo vital, según qué población consideres, según el país, según las circunstancias específicas de la varíole que estés analizando, de manera que no tiene ningún sentido que utilicemos cifras fijas para hacer una estimación de la contribución de estos dos tipos de factores genéticos y no genéticos. Entonces, esto quiere decir, y es muy importante, que parece que a veces pensamos que tienes una carga genética y no puedes cambiar nada, o puedes cambiar muy poco. Y esto también lo vamos a enlazar con el tema siguiente, que es el de la salud. O sea, que se pueden hacer políticas sanitarias para potenciar determinados... Claro, eso abre la puerta a una disciplina recientemente creada, si tenemos en cuenta la trayectoria general de la historia de la psicología, que es la epidemiología diferencial, y que se basa justamente en estudios longitudinales a gran escala, como por ejemplo el famoso estudio Dunedin, que comenzó en Nueva Zelanda, o las cohortes Lothian de Escocia. Son estudios longitudinales que suponen toda la vida de los individuos, que son suficientemente representativas como para llevarnos a conclusiones sólidas sobre qué tipo de variables pronostican por qué hay gente con mejor o peor salud. Y cuando digo salud, no me refiero solamente a salud mental, también me refiero a salud física, a trastornos, por ejemplo, cardiovasculares, a trastornos respiratorios, etc. Nos quedaría otro ámbito importante en el que la psicología diferencial puede aportar importantes desarrollos, para entender por qué algunas personas tienen un mejor desempeño ocupacional. ¿Cómo la psicología diferencial puede ayudar a entender estas diferencias de desempeño, que me imagino que también puede tener utilidad en selección de personal, en recursos humanos? Sí, en la misma línea que hemos comentado para la educación o para la salud, lo que nos permite la evidencia acumulada es poder ordenar qué tipo de variables son más predictoras de las diferencias de desempeño ocupacional, eso por un lado. Y por otro, cómo poder gestionar los distintos tipos de ocupaciones según el tipo de exigencias psicológicas que les pueden caracterizar. En cuanto al tema de la selección, que realmente es un tema muy importante en la actualidad, porque las ocupaciones cada vez cambian con más rapidez, las exigencias son cada vez más intelectuales, menos rutinarias, etc. Eso está llevando a la conclusión muy poderosa de que algunas variables psicológicas son un potente predictor de esas diferencias ocupacionales y otras están perdiendo importancia rápidamente. La consecuencia sociológica de ese tipo de evidencia acumulada en estos últimos 20 años es que, cuidado, porque los psicólogos tienen mucho que decir a la hora de la reconfiguración de los puestos de distinta naturaleza, que puede ser, como decía, antirrutinaria, no rutinaria, puede ser más intelectual, menos intelectual, y todo eso hay que tenerlo en consideración para poder hacer un buen diseño que impida que una parte de la población laboral se quede sin trabajo. Enlazando con la metáfora de la que hablas tú del cómo psicológico, que imagino que será algo así como un sistema solar, ¿no?, en el que podemos organizar un poco las variables. En el ámbito laboral, ¿podrías hablarnos un poco de esos factores que parece que están perdiendo peso en la predicción y otros que parece que deberían, por lo menos, destacar más atención por parte de los psicólogos que trabajan en el ámbito laboral? Bueno, el predictor con diferencia más poderoso y que está ganando en importancia con respecto a lo que ya sabíamos es la variable inteligencia y la última estimación oscila en torno a un 65%, como una sola variable explica esa cantidad enorme del desempeño ocupacional, es un logro increíble, ¿no?, que una sola variable aglutines más de un 60% de la variabilidad en desempeño ocupacional y a mucha distancia tenemos otro tipo de variables como la integridad o incluso los intereses, con una importancia no más allá del 10%, y variables clásicas en la psicología de la personalidad, como es la responsabilidad, con una contribución más allá de lo que es la capacidad intelectual, de un 8%, que es realmente, la diferencia es abismal. Y esa evidencia no es una evidencia que solamente hayamos acumulado en la investigación psicológica, sino que compañías como Google son muy sensibles a ese hecho. Son conscientes de que utilizar predictores que son inválidos pondrían a su compañía en un compromiso, en un mercado actual que es muy competitivo. Es muy interesante lo que dices, porque una de las variables más clásicamente estudiadas, ¿no?, como la inteligencia, supongo que habitualmente medido como factor G, ¿no?, supongo que será la más utilizada. Absolutamente, sí. Es una variable clásica, ya más que centenaria probablemente, ¿no? Y estás comentando que es quizá de las que pueden predecir más las diferencias, ¿no?, entre candidatos en una... Es que con un 60%. Claro, pero a eso nos llevan los metanálisis más recientemente publicados. Entonces, tenemos que ser sensibles a esa evidencia. Bueno, podemos ignorarla, pero en ese caso estaremos comprometiendo nuestra tarea, que consiste fundamentalmente en asesorar adecuadamente a la gente que nos contrata para hacer ese proceso de selección. No, y tanto, porque administrar un test que mide inteligencia, en realidad lo puedes hacer en poco tiempo, es barato en términos... Es muy eficiente. Sí. Sí. Y ahora que hablas de Google, en ocasiones yo me encuentro, muchas veces no sabes tampoco si realmente es veraz esa información, pero con pruebas de selección que a veces parecen como la proposición de acertijos o de ciertas situaciones que parecen un poco rocambolescas, cuando en realidad quizá con test estandarizado, los que conocemos bien en psicología, en psicometría, en evaluación psicológica, se podría obtener mucha información y además bien estandarizada y normalizada en las poblaciones de referencia, ¿no? Sí, y eso es una cosa que señalas muy interesante porque también nos cuesta que se vea esto cuando estamos enseñando a los estudiantes en las aulas. Es decir, la apariencia superficial del tipo de pruebas que usamos los psicólogos para hacer evaluación, por ejemplo, de la inteligencia, el que sean matrices o que sean numeritos o que sean lo que tú quieras, es irrelevante. Lo que importa no es la apariencia superficial de lo que estás usando para evaluar, sino lo que está evaluando el tipo de problemas que tú le planteas al sujeto evaluado. O sea, lo que está por debajo de ese tipo de problemas. Y los test de inteligencia son tan predictivos precisamente porque están recogiendo información interesante sobre el tipo de competencias que la gente va a tener que utilizar en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la ocupación. Por ejemplo, en el colegio. Por ejemplo, al aprender sobre cómo cuidar de su salud, etc. Y que te da una puntuación que en esas situaciones que tú, Pedro, decías como rocambolescas, también hay una interpretación de otra persona y quizás no es tan objetiva como una... Exacto. Bueno, la clave es que sea lo más objetivo posible. Esto es evidente, ¿no? Vamos a pasar a otro bloque que también nos interesa mucho no dejarnos fuera del programa, que es todo el avance en las investigaciones relacionadas con el genoma. Y nos gustaría que les contaras a las personas que nos escuchan qué es eso de las puntuaciones poligenéticas, que vemos y que seguro que puedes explicar cómo son de útiles en psicología. Cómo se pueden aplicar, algo que parece que es algo de los biólogos, cómo los podemos usar en psicología. Sí, bueno, eso evidentemente daba a otro programa. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, te puedes explayar un poquito. Voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que se supone que puede implicar esto que ha ocurrido en los últimos, en realidad... Hemos estado hablando últimamente de 20 años. No, esto ha ocurrido en los últimos tres años. Es una cosa muy reciente, está muy en la palestra y, por supuesto, como podéis imaginar, está generando mucha discusión entre los psicólogos. Pero las pruebas empiezan a dirigirnos en la dirección de que estamos en disposición de poder calcular una puntuación mirando, sin preguntar nada a nadie, mirando simplemente el genoma de un niño, de un bebé, podemos estimar cuál va a ser su vulnerabilidad, por ejemplo, a la esquizofrenia 20 años después. ¿Cuál puede ser su nivel educativo a medida que va creciendo? Si lo va a pasar mejor o peor en el colegio. Podemos hacer una predicción razonable por ahora y mejorando cada día, por cierto, simplemente mirando su genoma. Y eso tiene claramente repercusiones en el tipo de variables que los psicólogos solemos analizar. ¿Qué es lo que hacemos los psicólogos? Evaluar en cuánto podemos evaluar para hacer una predicción o lo que sea. Si esa predicción se puede hacer desde que la persona es bebé y sin necesidad de preguntarle nada, pues hemos triunfado. O sea, una puntuación poligenética no tiene ningún misterio. Consiste simplemente en mirar en el genoma de los individuos, ver sus variantes genéticas, calcular qué resulta de esa combinación de la información en cientos de genes y colocar al sujeto, a la persona evaluada, en la curva normal y en función de eso hacer un pronóstico. Y usar ese pronóstico también para prevenir. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Según rescatando la idea que nos has contado hace un rato, eso no es una foto fija, sino que cambiando el ambiente de ese individuo, sabiendo su vulnerabilidad, podríamos protegerle y ayudarle a que quizás no... O sea, que dices, no quiero saber, hay gente que dice, yo no quiero saber mi genoma porque ya lo tengo todo escrito. Pues no, la idea que podemos transmitir hoy en este programa es que... Sí, gráficamente una analogía yo que puede ayudar a entender qué significa esto de que podamos predecir desde que la persona es concebida y se puede hacer a día de hoy, es cuando yo voy por una carretera que no conozco, me encanta que me avisen de que dentro de un kilómetro hay una curva cerrada peligrosa para que yo pueda tomar mi mecanismo de prevención y reducir la velocidad y en su caso frenar para no irme de frente. Pues esta es un poco la idea de la prevención temprana. Y para animar a las personas que nos escuchan a que consigan el libro de Roberto, es que incluye investigaciones de ayer, y cuando decimos ayer, no ayer, pero sí el año pasado. Y me sorprendió que incluías también lo del diseño inteligente con la tecnología CRISP, que es de cortar y pegar. Eso puede ser muy polémico, pero es que me lo subrayé en tres colores, porque si fuéramos capaces de ya diseñar personas que sabemos que con un perfil que pueden tener éxito en la vida, que sabemos cuál es ese perfil, además. Pues ese tipo de cosas, en lugar de darle la espalda, tenemos que ponerlas encima de la mesa y discutirlas. Esto está clarísimo. O sea, lo que no se puede hacer es, no, como no me gusta, es muy peligroso, es muy delicado, pues mejor dejarlo a un lado, porque es una actitud yo creo que bastante irresponsable. Y los psicólogos tenemos que darle muchas vueltas a ese tipo de cuestiones, porque nos van a afectar directamente en nuestro desempeño ocupacional. Y tanto, tienes razón, porque a veces parece que nos da miedo, parece que lo dejamos reservado para películas de ciencia ficción, como Gataca, yo estaba recordando esa película, una película que a mí me encanta, pero claro, ahí están presentando un mundo distópico, o sea, quizá habría que poner encima de la mesa para regular eso también desde el ámbito de la ética, de la bioética, ¿no? Tu mamá María José conoce muy bien ese campo, ¿no? Tú que estás en el comité de biótica aquí en la UNED, seguro que te preocupa, ¿no? La presentación de ese tipo de posibles riesgos si es mal utilizado, claro. Sí, pero igual que yo cuando leí ese apartado donde me hizo pensar, ¿por qué se puede usar esa tecnología para quitar una mutación genética que a una persona le hace desarrollar una enfermedad biológica, ¿no? Un trastorno hereditario, ¿y por qué no lo vamos a usar quizás para hacerle menos vulnerable a la esquizofrenia, como has dicho tú antes? Por ejemplo, yo desde luego, es una cosa que tengo claro que merece la pena discutir abiertamente. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? No sé cuál es la actuación más adecuada, eso tendremos que acordarlo, ¿eh? Entre todos, pero desde luego es una cosa discutir abiertamente. Es cierto, si no sería caer en un dualismo, ¿no? Si somos sensibles a ciertos problemas físicos, fisiológicos, ¿por qué no a vulnerabilidad psicológica, que tan importante es, ¿no? Roberto, en tu manual, yo creo que los dos pilares básicos en los que sustentan la psicología diferencial es el estudio de la inteligencia y de la personalidad, ¿no? Son como los dos grandes bloques. En ocasiones quizás la psicología diferencial parece que se ha orientado más hacia la inteligencia, ¿no? Que se ha desarrollado más en la medición de la misma, pero tú haces mucho hincapié también en la personalidad, ¿no? Como irrenunciable forma de... Es que no puedes, yo creo que no puedes tratarlos como si fueran capítulos independientes, porque al final tanto las variables de corte cognitivo como no cognitivo o de personalidad se concretan, se encarnan en un individuo e interactúan de un modo relativamente coordinado. Entonces, el reto fundamental o lo que permite el marco de la psicología diferencial es ver estos dos tipos de variables en interacción, ver cómo interactúan para poder entender cosas como la siguiente. ¿Por qué demonios, eh? Alguien con una vulnerabilidad por su alto nivel de inestabilidad emocional a contraer algún tipo de psicopatología no la contrae y otro sí la contrae. Esto lo hemos investigado con bastante exhaustividad y hemos descubierto lo siguiente, que es muy sorprendente. Pues resulta que una persona muy inteligente y muy ansiosa va a reducir su vulnerabilidad psiquiátrica. Porque su alta capacidad va a permitir gestionarle de un modo más eficiente ese alto nivel de inestabilidad emocional. A medida que se reduce el nivel intelectual e interactúa con ese mismo nivel de alta inestabilidad emocional y su vulnerabilidad, pues está ahí y no vas a poder corregirla. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de interacciones, podemos actuar en consecuencia. Oiga, que estamos con una persona con este perfil y lo que tengamos que hacer a nivel práctico con él no va a ser lo mismo que ante otro tipo de perfil. No, tienes toda la razón, porque yo creo que a veces caemos también de manera intuitiva en otro dualismo, como si separáramos entre la razón y el corazón, como si fueran cosas separadas. Y aquí lo has presentado con ese ejemplo de manera muy clara. Se puede compensar con capacidades que relacionamos con la inteligencia ciertas vulnerabilidades en trastornos afectivos, como puede ser la ansiedad. De hecho, es lo que descubre el estudio DUNEDIN que mencionábamos antes, longitudinal, descubre que esa interacción existe entre las variables de carácter cognitivo y la propensión general a la psicopatología. Claramente existe y desde la infancia se puede ya evaluar. Bueno, antes de que cerremos, yo quiero aprovechar la expansión que nos permiten estas ondas y que este programa quedará en un repositorio que vamos a poder difundir mucho. Quiero aprovechar para también dar las gracias a Roberto los esfuerzos que está haciendo últimamente porque nos integremos las disciplinas desde la psicología diferencial y la psicología experimental. Porque yo recuerdo que en un congreso que se organizó desde la psicología experimental en Madrid con nuestro querido amigo Juan Botella en el 2004 que yo ayudé a organizar el vino y le cayó. Y es verdad que últimamente, bueno, pues es que Roberto dice es que hay que colaborar. Es verdad, la metodología correlacional con la metodología experimental y nuestro amigo común Juan Botella pues también tenéis vosotros un artículo que citamos mucho Pedro y yo con nuestros estudiantes que es verdad que hay veces que los modelos no se ajustan, no explican a los individuos precisamente por lo que hemos querido transmitir también un poco en este programa que es que cada individuo es único. Entonces, modelos generales para explicar a individuos que son únicos tampoco funcionan siempre. Entonces, bueno, te dejo unos minutos para que te damos la oportunidad de que lo defiendas. Sí, bueno, es una cosa que caracteriza mi trayectoria profesional. El intento, yo empecé en mi tesis doctoral integrando experimental y correlacional. Entonces, para mí es algo natural. Lo ha sido siempre. Entonces, siempre que he tenido oportunidad he procurado vincular diferentes áreas de conocimiento porque aparte que me resulta mucho más divertido, creo que es la clave para poder entender el por qué la gente hace lo que hace que es finalmente de lo que va la psicología. Entonces, tú no puedes simplemente limitarte a ver lo que la gente hace y ya está. O sea, no, tienes que intentar entender por qué hace lo que hace. Y para poder encontrar una respuesta adecuada a eso necesitas considerar tanto las variables de carácter personal como las variables del contexto. Y una sin la otra tiene ningún sentido. ¿Qué mejor modo de hacer eso que vincular tradiciones en psicología que se centran en una cosa o en la otra? Pues no, mire usted, la clave está en mire usted a ver cómo interactúan ambos tipos de variables. El individuo es crucial, evidentemente, pero la circunstancia también. Entonces, tenemos que ver cómo se materializa ese tipo de interacción para poder entender lo que la gente hace, su comportamiento. La verdad es que y queda un futuro apasionante. Necesitamos más programas. Más programas, Tenemos que hablar de aquí han salido otros tres. Claro, es que Roberto también su investigación ha demostrado que es posible integrar la neurociencia con los descubrimientos de psicología de una forma fructífera, útil, y que sin ninguna duda va a marcar el desarrollo científico en esta disciplina en el futuro, ¿no? Aparte de las bases genéticas, también la activación cerebral. Bueno, muchos de tus proyectos actuales sé que van por esa línea, así que tendremos que volver a entrevistarte dentro de no mucho. Pero también es que yo creo que cuando enseñamos psicología a los alumnos, cada uno le cuenta su rollo y no hacemos un esfuerzo por integrarlo. Entonces yo creo que tenemos que esforzarnos en que desde las clases no vean un compartimento estanco, esto es diferencial, esto es experimental, esto es la personalidad, esto es la inteligencia, sino cómo funciona todo integrado. Y si es una perspectiva genial, el problema es el siguiente, y permitirme un momento de sinceridad así en las ondas, ¿no? Pero... Ahora que no nos escucha nadie. Ahora que no nos escucha, efectivamente, ¿no? Pero está claro que cuando tú esto lo planteas en abstracto, todo el mundo está de acuerdo. Pues claro, tenemos que integrar, tenemos que hablar, tenemos que interactuar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que incluso discutir para llegar a un acuerdo, pero luego en la realidad... A pie de aula. Exactamente, a pie de aula la gente va a contar su historia, punto. Y entonces eso genera una sensación de desintegración en la gente que está en formación que yo creo que es muy nociva. Y justamente en la dirección de intentar evitar eso es en la que construí esta nueva edición de Emanuel. Vamos a ver cómo conseguimos integrar, ¿no? Pues como ya tenemos que cerrar, para aquellos que se han quedado, aquellos oyentes que se han quedado seguro con más apetito de seguir conociendo, voy a recomendarles el blog de Roberto Colón, un blog en el que trata aspectos de la psicología, de la neurociencia, en permanente actualización. Es tan sencillo que en Google pongan blog de Roberto Colón. Se llama así, además. Se llama así. El blog de Roberto Colón. Y no van a tener ningún problema. Y también quiero recordar la referencia del nuevo manual que Roberto ha publicado y que se llama Manual de Psicología Diferencial Métodos, Modelos y Aplicaciones en Editorial Pirámide y que recomendamos encarecidamente a nuestros estudiantes y a toda persona interesada en el comportamiento humano. Pues muchas gracias. Bueno, Roberto, te liamos para otro, ¿eh? No hay problema, encantado. Volveremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.